Pasan todos los días, mamita, me acuerdo cuando tú a mí me decías Tranquilo, nene, que lo tuyo va a llegar Tranquilo, nene, que lo tuyo va a llegar Y ahora yo lo miro, ya estoy bien firoteado, gracias a Dios Gracias a mi madre, porque yo sé que ella dobla otro día Bienvenido, mi amigo, este es María de Yetras Creaciones Bienvenido, mis amigos, este es María de Yetras Creaciones Hoy voy a hacer mi pecocho número 8 redondo Y hoy voy a hacer mi pecocho número 8 redondo Y hoy voy a hacer mi pecocho número 8 redondo Y hoy voy a hacer mi pecocho número 8 redondo Y hoy voy a hacer lo de en old school Porque mi máquina está working Hoy lo estoy haciendo, ¿verdad? Como la vieja escuela batiendo la mano Porque mi máquina pues se dañó Espero que disfruten del video Here, I just prepaid this cardboard Porque I'm going to be putting that cake here aquí pues preparé la tablita le puse este papel y estos bizcochos los voy a preparar uno encima del otro en el medio se le pone el frosting con cualquier velar y aquí tengo el frosting ya preparado y pues continuaremos ok, right now I'm just going to be adding the first top of the frosting and that is going to help me with the grooms aquí voy a añadiendo la primera parte del frosting la primera capa para que me ayude con los grumos right here, already finished aquí ya terminé I'm going right now in the top para la parte de arriba voy ahora I already covered all the cake with the first top of the frosting aquí ya cubrí todo el bizcocho con la primera capa de frosting it's very late I'm very tired and right here I'm just going to be stopped until the next day aquí es bien tarde en la noche y voy a detenerme hasta el próximo día right here I'm just making my coffee it's very very early in the morning aquí estoy haciendo mi café bien temprano en la mañana so I can keep working with that cake aquí voy a continuar trabajando con el bizcocho I'm going to already paint that frosting in blue ya pinté verdad el frosting lo dejé preparado lo pinté color azul I'm just going to be doing a very simple cake it's from the cartoon of Bob the Builder aquí yo voy a hacer un bizcocho muy sencillo este es de Bob el constructor and this cake is going to be from my grandson este bizcocho va a ser para mi nieto I already stopped selling cakes yo paré de vender bizcocho because you know the person's always you know doesn't want to pay or have to pay always want to you know give me this and that and that and they don't see that it's a really hard work siempre la gente busca que tú le estés regalando su trabajo no te quieren pagar lo que tú les estás pidiendo porque realmente esto es un trabajo fuerte hacer bizcocho, decorar bizcocho trabajar todo un bizcocho con figuras, siete quinceañeros de fiestas, de boda, de aniversario de cumpleaños, de niños, lo que sea esto es un trabajo bastante fuerte this is not an easy work we get it for we do cakes for wedding um sweet sixteens la quinceañera birthday for you know for the little kids any kind of cake that we made this is a really hard hard work because this is a thing that you have to do it very very nice is that you don't have to do a cake and oh I don't care so have this no we have to do a nice cake you know a beautiful beautiful cake and people doesn't want to pay that's why I'm not doing no more cake for sale yo no estoy haciendo más bizcochos para vender por la sencilla razón de que como no quieren pagar lo que cuesta mi trabajo preferí de tenerlo y solamente estoy haciendo bizcochos para mi familia that's why I'm only making cake for my family and that's it right here I just keep working adding you know the front not adding you know giving the finer touch a very small um layer aquí estoy haciendo el bizcocho que me quede bien suavecito dándole una cobertura bastante lo más más lisa que se pueda I just really love to do cakes when I start um the tour that's what I was what that was my plan you know doing cakes and all that kind of stuff but I you know it likes I don't know how it turns to to do the crate the house and all that kind of stuff but this is not from this video right now I'm just talking about the cake este verdad esto a mí me gusta mucho hacer bizcocho esto es lo mío me encanta cuando yo empecé youtube esto era lo que yo iba a hacer mi canal se iba a tratar de esto pero cogió otro rumbo y qué bueno me alegro que haya cogido otro rumbo porque yo misma descubrí muchas cosas más que yo podía hacer y estoy disfrutando bastante de esto just love to do what I'm doing right now en YouTube the you know the idea wise the crayon so I'm happy I'm happy I'm very happy and right here I just keep working giving a nice smooth touch to the cake aquí pues continuamos con el bizcocho seguimos dándole ver la la espatulada para espatulándole para que continúe siendo lo más liso posible que se pueda ok this cake is going to have in the top it's going to have another other style en la parte de arriba va a tener otro estilo and you will see it's not a tutorial I just you know want to share I just want to share what I'm doing with you esto no es un tutorial simplemente quiero compartir con ustedes lo que voy a hacer this is is the two colors that I'm going to be using for making these squares that are going to be in the top esos colors que les mostré son simplemente para la parte de arriba que yo les voy a estar mostrando esos cuadritos que ya fui poniendo como les dije no es un tutorial simplemente quise compartir lo que estoy haciendo aquí para que ustedes vean también parte de mi trabajo fuera de cuando no estoy haciendo youtube así como tal y simplemente esto es pasta laminada this is fondant that I'm just doing using right now and you know that Bob the Bearder has his shirt or teacher in squares blue and yellow not blue sorry yellow and red and that's what I'm doing right here ustedes saben que el constructor tiene color la camisa tiene amarillo y eso es simplemente lo que quiero plasmar en la parte de arriba del discurso no todo el discurso pero lo más plan right here I'm just using this brush I'm just adding cornstarch so doesn't be look like wet because right now it's raining a lot and the fondant is getting very very shiny when it's raining and that's what I'm doing this y aquí ahora mismo está lloviendo ¿verdad? entonces ¿qué pasa? yo uso la maicena poquita con mi pincel y le voy pasando por encima y eso va poniendo la pasta como un poco así seca y le va quitando ese brillo como que tiene cuando está lloviendo eso es ¿verdad? con el pasar de los tiempos que uno va aprendiendo técnicas y la va usando right here just keep working I hope you enjoy this video espero que estés disfrutando este video vamos if you know please subscribe si eres no por favor suscríbete right now I'm very happy what I'm doing hasta ahora estoy muy contenta con lo que estoy haciendo and now I already make a lot of blocks the square blocks you see and I'm just gonna be adding to the wall of the cake aquí yo simplemente estuve haciendo unos bloquecitos y se los estoy poniendo así en la pared del discote hacia el lado para que parezca que estoy como construyendo una o sea como que el discote parezca que tengo una pared que se está construyendo al lado this is it's gonna be like a wall and it's gonna be you know one another and to the top and going to the up just you know it's about construyendo so he works with blocks and all that kind of stuff y aquí pues continuo poniendo los bloquecitos I'm just adding just a little bit of frosting so it works like a glue y aquí estoy poniéndole frosting que me sirve como una pega para ponerla en el bizcocho and I was hoping the rain is raining and stop with my this case is gonna be for my grandson so I was oh my god it's raining and they take that cake outside thanks god when I finish and all that it stopped raining estaba yo bien preocupada estaba yo viendo mucho eso wow mi hijo iba a buscar este bizcocho porque es para mí yo quería que dejara de llover para que se lo pudiera llevar y gracias a Dios se le tuvo la lluvia so right here you see the blocks aquí ven los bloquesitos they look like caramel parecen caramelos pero somos bloques ok I just love the way it looks I don't know if you can see it but it looks very nice and right here I just gonna keep working doing the number aquí estoy simplemente haciendo el número de los añitos que mi nieto cumple I just added the number of the age of my grandson and I just use butter cream very simple with the tip on number 13 let's make a star so I just used the tip aquí simplemente usé la punta número 13 que hace como una estrellita y así pues fui haciendo el número muy simple muy sencillo muy fácil para verla trae hacer este número y ahora que continúo it's gonna be showing it's gonna I have three years it's simplemente va a tener tres añitos and I hope when my friend son sees escape he enjoyed espero que cuando mi nieto este video lo disfruten muchísimo ok if you only remember to subscribe si de nuevo por favor suscríbete and remember we scott everything is possible recuerden que cuando todo es posible you zip up the builder ven a pop el constructor I just start loving this cake you see in the back I just went for a pizza because I was very hungry ven la caja de la parte alta tuve que buscar una pizza porque tenía mucha hambre oh my god because in between I was doing other stuff entre cada vez que paraba de hacer porque yo estaba haciendo otras cosas I went to the store and you know how it is aquí pues continuo dando forma a los bloques I just keep doing the block right here I'm going to be in the front I'm going to be just adding like a little holes you know making the holes in the center aquí simplemente lo puerto en el medio del bloquecito and I just keep working and adding to the cakes you see I used just a little bit frosting it works like glue aquí simplemente como vieron cobió un poquito de frosting y lo añadi al ladito de los demás bloques thank you for all the new subscribers gracias por todos los nuevos suscriptores thank you for all my friends are giving support and always come to see my videos gracias por todos mis amigos que siempre me apoyan y vienen a ver mis videos estoy muy contenta por su apoyo Dios me lo bendiga a todos God bless you all right now just working with the block making a lot you know it's about the constructor the builder he's to buildings and houses and all that kind of stuff right here and just working with this I just love to make these figurines I just love I like to mold with you know work with fondant and do a lot of different kind of stuff yo disfruto mucho hacer esto me gusta trabajar mucho con la pasta laminada para hacer figuras y me me crea me ayuda me da mucha imaginación trabajar con la pasta y es muy fácil usarla right here I just finished it's a very simple cake like I already said aquí simplemente ya terminé como les dije era un bicocho muy simple this cake it will go to my son's house over there they're gonna be adding tamachines you know all that kind of stuff that have to be around the cake in the tub they're gonna have it in the house aquí simplemente el bicocho ¿verdad? como está allá en la casa de mi le van a estar poniendo las máquinas y todas otras cosas que ellos compraron so thank you for being with me watching this video gracias por haber estado conmigo viendo este video see you my friends los veo mis amigos bye bye adiós god bless dios me lo bendiga